hola a todos como están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer esta flor tejida es muy sencilla y muy fácil para hacerla y la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten la flor la puedes utilizar para hacer diferentes proyectos y también la puedes utilizar para decorar diferentes proyectos y bueno si son nuevos por aquí en mi canal los invito que se suscriban activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo les llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar esta hambre o lana del número 4 vamos a empezar vamos a hacer una vuelta en nuestro dedo vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar vamos a hacer tres cadenas esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos vamos a hacer 16 puntos esta cadena que hice la voy a contar como un punto metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto metemos el punto alto y vamos a continuar hasta hacer un total de 16 puntos aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo se puede cortar aquí y si no pues lo pueden ir escondiendo junto con el tejido aquí pueden meter su gancho en cualquier cadena vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar vamos a hacer dos cadenas esta cadena se cuenta como un punto vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena este hilo lo vamos a pasar en estos dos hilos y nos vamos a quedar con estos dos en el ganchillo este hilo lo vamos a pasar hasta el final en esta cadena forme dos puntos vamos a hacer tres cadenas ya que hicimos las tres cadenas vamos a regresar y vamos a meter el gancho en medio de los dos puntos y vamos a hacer un punto bajo vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer dos puntos este hilo se sacan los primeros dos puntos y nos vamos a quedar con estos dos en el ganchillo metemos el gancho aquí en la misma cadena este hilo lo pasamos en estos dos y nos vamos a quedar con estos tres en el ganchillo este hilo lo vamos a pasar hasta el final aquí formé los dos puntos vamos a hacer tres cadenas ya que hicimos las tres cadenas vamos a meter el gancho en medio de los dos puntos y vamos a hacer un punto bajo vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer dos puntos este hilo se pasa en estos dos y nos quedamos con estos dos en el ganchillo metemos el gancho aquí en la misma cadena este hilo se pasa en estos dos y nos vamos a quedar con estos tres en el ganchillo este hilo lo pasamos hasta el final vamos a hacer tres cadenas vamos a regresar y vamos a meter el gancho en medio de los dos puntos y vamos a hacer un punto bajo así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo se puede cortar aquí y si no lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y después lo cortan y bueno pues así es como queda espero y les guste si te gusta este vídeo recuerda darle una manita arriba comparte este vídeo para que llegue a más personas déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós